Enero, durante varios días, cubre a los grandes pinos y una espesa capa de nieve. La gestión racional de los pinares hace posible y viable el beneficio económico y el beneficio ambiental. Por estos pinares habitan seres vivos legendarios con más de 2.000 años. Este tejo es uno de ellos. En ciertas zonas, donde las ventiscas son menos feroces y el sol da con más regularidad, los buitres negros construyen sus grandes nidos en las copas de los altos pinos. La primavera llega tarde, pero se hace notar en los variados árboles caducifolios, que habitan en el ecosistema. Ahora, los pájaros del pinar andan muy ocupados en sacar adelante sus nidos. El herrerillo acapuchino es uno de ellos. Debajo de los grandes helechos comunes, se pierde la cabeza de un corzo, el paso desafortunado de un furtivo. La luz cálida de un día del mes de agosto, entra en el valle. Se cuela por las ramas de los grandes pinos. En el manantial se baña un papamoscar cerrojillo. Tiene que cuidar sus plumas, pues con ellas tiene que llegar África Tropical. Cerca del histórico camino, que une las dos castillas, se encuentra el carro del diablo, un monumento natural con leyenda. Cuando los abedules y los robles se encienden de colores entre los pinos, noviembre se ha iniciado. Una mañana de mediados de diciembre, la nevada sorprende a los machos monteses entre las grandes rocas. Pronto se bajarán a la media ladera. Por las altas cumbres, permanecerán cubiertas de nieve hasta el mes de junio. Pronto se bajarán a la media ladera.